En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto es un ejercicio similar al que vimos en el vídeo anterior. De hecho, parte del código lo vamos a reutilizar. Se nos pide que diseñemos un método que imprima el contenido de una raíz de enteros dentro de un rectángulo formado por caracteres especiales unicode. Entonces se debe tener en cuenta que cada entero estará dentro de su propia celda y el tamaño de esa celda deberá ser igual a la cantidad de dígitos del entero más 2, un espacio de separación que tendremos tanto antes como después. Aquí tenéis un ejemplo de cómo funcionaría este método cuando imprimimos el array n. Entonces si tenemos un 1, luego un 2145, un 111 y un 15, cada uno de ellos se colocará dentro de una de estas celdas. Entonces realmente este borde estará formado a partir de una serie de caracteres especiales en unicode. Son los mismos del último vídeo pero además añadiremos los separadores que serían estos dos últimos. Entonces se debe tener en cuenta que ese separador se incluirá pues cada vez que tengamos que generar una nueva celda para ese número. Entonces esa celda como tamaño mínimo tendrá 3 de ancho ya que tenemos el dígito y un espacio a la izquierda y otra derecha y cuando ese número entero pues tenga más de un dígito pues se deberá de añadir en ese caso pues un espacio adicional. Por ejemplo el 2145 es de longitud 4 y se necesitarán 6 espacios para esa celda ya que tendríamos los 4 espacios de los dígitos y luego uno por la izquierda y otro por la derecha. En el caso de que sean 3 dígitos pues nos hará falta una celda de ancho 5. Si tenemos una celda de 2 el ancho será 4. Siempre será la cantidad de dígitos de ese número más 2. Entonces como siempre lo mejor sería que intentárais resolverlo antes de ver la solución y una vez como mínimo lo hayáis intentado pues luego ya seguís con el vídeo. Y bien aquí tenemos el programa sobre el que estuvimos trabajando en el último vídeo. En este caso lo utilizamos para imprimir una string con un borde tanto de una línea como de más de una línea. Entonces ahora lo vamos a reutilizar para generar un método que me imprima el contenido de un array de enteros. Entonces lo primero será generar ese método pues al que llamaremos por ejemplo mostrar array con bordes static void mostrar array con bordes. Aquí en vez de pasarle una string le pasaremos un array de enteros al que llamaremos por ejemplo nums. Entonces aquí al igual que hicimos en el vídeo anterior vamos a separar lo que será el borde superior, el borde inferior y la fila central que es donde tendremos pues cada uno de esos enteros. Entonces tal y como hemos comentado en la introducción deberé saber cuántos dígitos tiene cada número de este array de enteros ya que en nums puede que en la primera posición haya un 1, en la segunda un 30, en la tercera un 520. Entonces debemos en primer lugar obtener la cantidad de dígitos para saber el tamaño de la celda. Este ejercicio ya lo resolvimos en la segunda unidad pero bueno vamos a crear ahora un método que nos resuelva esta funcionalidad. Entonces vamos a ir bajo de todo y vamos a crear un método que se llame pues static int dígitos. Recibirá un entero y este ejercicio lo podríamos resolver tanto de forma iterativa como de forma recursiva. Como normalmente se hace con la versión iterativa pues para repasar un poco la recursividad lo haremos de forma recursiva. Pero aquí quiero que tengáis en cuenta un detalle y es que en este array podemos tener tanto números positivos como números negativos ya que son enteros. Entonces yo voy a resolver el ejercicio teniendo en cuenta que los números siempre van a ser positivos. Entonces por vuestra cuenta si queréis hacerlo de ampliación pues podéis plantear también el ejercicio teniendo en cuenta números negativos. Entonces como realmente no vamos a tener en cuenta los números negativos pues podríamos hacer if n menor que 10. Si es menor que 10 es porque únicamente tendrá un dígito pues ya puedo hacer un return de 1. Entonces si es un número entre el 0 y el 9 devolveré un 1. Como los negativos no los vamos a tener en cuenta pues directamente esos casos no los vamos a contemplar. Sin embargo si es un número mayor que 10 pues lo que haremos es devolver 1 más una llamada recursiva a dígitos pasándole n dividido entre 10. Y con este sencillo método pues ya lo tendríamos resuelto ya que cuando sea mayor que 10 añadiremos un 1 y le sumaremos el resultado a esa invocación recursiva. Si por ejemplo tuviéramos un 15 entonces iríamos al return devolveríamos un 1 más dígitos de 15 dividido entre 10. En este caso 15 dividido entre 10 es 1 porque son enteros. Entonces en esa siguiente invocación devolvería un 1. Entonces 1 más 1 es 2. Funcionaría de forma correcta. Entonces siempre que sean números positivos este método me calculará la cantidad de dígitos. Y bien una vez tengamos este método pues vamos a subir arriba de todo y vamos a seguir con el método mostrar array con bordes. Aquí me falta la r. Entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos aquí. En primer lugar un método para imprimir el borde superior, otro para lo que sería la fila central y otro para lo que sería el borde inferior. De hecho lo voy a copiar aunque vamos a utilizar otros nombres de métodos y lo voy a pegar aquí. Entonces imprimir borde superior array, imprimir enteros array, imprimir borde inferior array. Entonces ahora lo que haremos será pues crear cada uno de estos métodos. Voy a eliminar los comentarios y en primer lugar pues vamos a implementar este método, imprimir borde superior array. Aquí realmente no vamos a pasar ningún ancho, lo que pasaremos será el array de enteros, a cada uno de los métodos. Entonces lo vamos a copiar, vamos a pegar aquí y aquí también. Entonces a partir de ese array de enteros generaremos cada uno de los bordes. Entonces primero que nada pues static void, imprimir borde superior array, pasándole un array de enteros, al que llamaremos por ejemplo array. Entonces aquí se debe tener en cuenta que el borde superior deberá tener como primer carácter una esquina, como último carácter otra esquina, pero además deberemos tener líneas horizontales que se irán intercalando con los separadores. Los separadores son estos caracteres de aquí, son los que van a servir para generar esas celdas individuales. Entonces este separador, que es el de arriba y este que es el de abajo, se deberán utilizar para separar una celda de la otra. Por lo tanto deberemos calcular pues cuando se deben incluir estos separadores. Entonces esto se debe hacer a través de la cantidad de dígitos que tendrá el número de la posición actual del array. Entonces lo primero antes de nada vamos a crear un bucle for que me recorra cada uno de esos elementos del array. Entonces podríamos hacer un bucle for i y por cada uno de esos enteros pues deberé dibujar pues unas líneas horizontales y finalmente un separador, pero fuera realmente este bucle podríamos poner cuál sería el primer carácter de este borde superior y el último, ya que son las esquinas que son distintas. Entonces el primer carácter realmente será la esquina superior izquierda que es este de aquí y el último pues la esquina superior derecha que es este otro. Por lo tanto tanto, tanto antes como después del bucle podemos imprimir ya esos caracteres. Podemos hacer aquí un sysout print de esquina superior izquierda y bajo un systemoprint, en este caso ln, porque luego cambiamos de línea ya que estamos imprimiendo todo el borde superior, de esquina superior derecha. Entonces ahora nos debemos preocupar pues de cada una de esas líneas horizontales y de los separadores. Entonces por cada una de las pasadas de este bucle lo que haremos será dibujar tantas líneas horizontales como tenga el entero actual. Si el entero tiene un dígito pues serán tres líneas, si el entero tiene dos dígitos serán cuatro y así sucesivamente. Entonces al final se pintarán tantas líneas horizontales como dígitos tenga ese número más dos, ya que se corresponden con un espacio de separación tanto antes como después. Entonces para hacer esto pues dentro del bucle for nos creamos una variable que se llame líneas, por ejemplo, y esto realmente será igual a la invocación al método dígitos que hemos creado antes, pasándole como parámetro el entero actual del array que accederemos a través de ese array y el índice pues del elemento actual del bucle que es i. Entonces en la primera pasada por el bucle tendremos el entero que estará en la posición cero del array, es decir, el primero. Entonces además de la cantidad de dígitos, como hemos dicho antes, deberemos sumarle dos porque pondremos dos líneas horizontales. Una línea horizontal tanto antes para que haya un espacio de separación y después lo mismo, para que haya un espacio de separación también por la derecha. Entonces a continuación pues deberemos imprimir tantas líneas horizontales como tengamos guardadas en la variable líneas. Entonces para ello podemos crear un bucle for nuevo, en este caso pondremos j, j menor que líneas y j más más. Y por cada una de las pasadas de ese bucle haremos un print, sistema o print, de una línea horizontal. Aquí incluso podríamos quitar las llaves ya que el for únicamente tiene una instrucción. Y luego una vez tengamos cada una de esas líneas horizontales, ahora ya deberemos poner el separador. Entonces lo que haremos es, fuera de ese bucle for, pues un sistema o print con el separador superior, que realmente será este carácter de aquí, para separar pues cada uno de los enteros y que estén en su propia celda. Pero aquí hay un detalle importante que se debe tener en cuenta, y es que en el último número no debemos poner separador, ya que en el último número tendrá el carácter que realmente cierra ese borde, es decir, la esquina superior derecha. Por lo tanto aquí deberemos buscar una condición en la cual me imprima separador para todos los números menos para el último. Entonces esto lo podríamos hacer pues con un if, pues indicándole que mientras y sea menor que array, el punto len menos uno, que me imprima el separador, de lo contrario, que no me lo imprima. Entonces me imprimirá el separador para todos menos para el último. Entonces con esto pues lo que conseguimos es que en la última pasada por el bucle, me imprima las líneas horizontales, pero no me imprima el separador. Y aquí para que se entienda bien, pues vamos a poner una serie de comentarios. Imprimimos las líneas horizontales, imprimimos el separador e imprimimos pues la esquina superior izquierda y la esquina superior derecha. Y aquí pues por cada entero de la array. Y aquí realmente, si nos ponemos a observar el método, podemos deducir que el borde inferior va a ser prácticamente igual. La única diferencia es pues que aquí pondremos esquina inferior izquierda, esquina inferior derecha y aquí separador inferior. Entonces como los dos métodos son muy similares, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el último vídeo. Entonces vamos a crear un método que sea imprimir borde array, donde vamos a recibir un entero que sea el tipo de borde. Entonces dependiendo del tipo de borde, pues imprimiremos o un carácter u otro. De hecho esto lo podríamos copiar incluso del otro método, pues aquí teníamos una ternaria, que si el tipo de borde era superior, pues lo que hacemos es mostrar la esquina superior izquierda. De lo contrario, la esquina inferior izquierda. Esto realmente sería igual, lo podemos copiar, control C, y lo pegaríamos aquí. Ya que incluso el nombre de la variable es el mismo. Y luego para la otra esquina igual, lo podríamos copiar de aquí, control C y control V. Y luego para el separador aquí en este caso lo mismo. Podríamos copiar esto de aquí. Cuando sea borde sub, pondremos separador sub. De lo contrario, separador inf. Y ya tendríamos un método que me puede imprimir tanto el borde superior como el borde inferior. Entonces ahora ya podríamos crear el método de imprimir borde superior del array. Lo pondríamos aquí abajo, por ejemplo, static void. Imprimir borde superior, pasándole un array de enteros, únicamente. Y aquí pues invocaremos al método imprimir borde array. Pasándole el array y o borde inf o borde sub. Si es el borde superior, pues aquí ponemos borde sub. Entonces ahora este mismo método lo duplicamos. Pasamos para el borde inferior. Y en este caso, pues borde inf. Y ya tenemos tanto el borde superior como el borde inferior. Nos faltaría programar el método imprimir enteros array. Entonces lo vamos a crear aquí abajo, static void. Imprimir enteros array. Al que le pasaremos también el array de enteros. Entonces aquí lo primero pues será imprimir una línea vertical. Shesoul print. Línea vertical. Y además, después de la línea vertical, pues deberemos poner el espacio de separación entre el borde de la izquierda y ese primer número. Entonces pondremos un espacio. Y luego ya un bucle for, en el cual vamos a recorrer cada uno de los elementos de ese array. Entonces lo que haremos es, por cada uno de esos elementos, un systemo print del elemento actual del array a través de array entre corchetes el índice actual que es sí. Concatenándole un espacio. Luego una línea vertical. Y finalmente otro espacio. Ya que en la siguiente vuelta por el bucle, imprimimos directamente el número. Por lo tanto, primero una línea vertical y un espacio. Y luego ya por cada una de las pasadas por ese bucle ya tendremos ese número, espacio, línea vertical, espacio. Así por cada uno de ellos, número, espacio, línea vertical, espacio. Hasta que termine. En el momento que termine el bucle es porque ya no hay más elementos, ya no hay más números que analizar. Entonces en ese caso simplemente nos faltará imprimir el salto de línea. Y ya está. Aquí no nos hace falta ninguna línea vertical, ya que realmente el último número tendrá esa línea vertical del final e incluso además un espacio adicional. Que bueno, realmente a la parte visible no afectará nada. Pero bueno, tal y como está programado, después de esa línea vertical habrá un espacio. Y nada, con esto ya lo tendríamos. Este método nos imprime los enteros del array y luego tenemos los dos de antes que me imprimen tanto el borde superior como el inferior. Ambos métodos pues trabajan a partir de otro método que es imprimir borde array. Que dependiendo de si es un borde superior o un borde inferior, pues lo imprime de una forma u otra. Aunque realmente el código es muy similar. Entonces para finalizar, pues vamos a crear aquí, por ejemplo, un método mostrar array con bordes. Al que le pasaremos como parámetro, pues new int. Y entre llaves, pues cada uno de esos valores. Por ejemplo, en primer lugar un 1. Luego un 2. Luego un 112. Luego un 564. Luego un 23. Luego un 1. Luego un 2323. Un 2 y un 3. Entonces me deberá imprimir ese array con cada uno de esos enteros en una celda individual. Si lo ejecutamos, pues como podéis comprobar, funciona perfectamente. Aquí en primer lugar tenemos las strings. Este ejercicio es el que resolvimos en el vídeo anterior. Y bajo tenemos ese array de enteros. Y esta solución, tal y como he dicho antes, es válida siempre y cuando los números sean positivos. Si por ejemplo pongo un número negativo, aquí tendríamos ya problemas. Si lo ejecutamos, aquí realmente al no tener en cuenta el signo, está desplazándolo una posición toda a la derecha en el momento que ha encontrado un negativo. Si tuviera otro negativo, pues al final se desplazaría primero una posición y luego dos. Entonces se iría deformando a medida que encuentra números negativos. Aunque bueno, esto se podría resolver sin ningún problema. Lo podríamos hacer, por ejemplo, indicándole al método dígitos el valor absoluto. Esto de hecho lo podríamos hacer cuando invocamos a dígitos, por ejemplo, en vez de array de i, podríamos ponerle aquí pues mat.apps array de i. Entonces aquí aunque sea negativo, realmente le estoy pasando un valor positivo para que me calcule correctamente la cantidad de dígitos aunque sea negativo. Entonces al pasarlo siempre a positivo, si es menor que 10, siempre tendrá un dígito. Entonces esto sería una posible solución, pero luego además pues deberíamos añadir un espacio adicional si el número es negativo. Entonces en este caso, pues si array de i es menor que 0, pues entonces le añadiremos a líneas un carácter adicional que será pues el símbolo del menos que irá cuando tengamos un número negativo. Y con esto ya lo tendríamos solucionado. Si ahora lo ejecutamos, como podéis comprobar, cuando son negativos también me añade ese carácter. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.